Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente de la marca Daimler, en otras palabras de Mercedes-Benz porque el CEO de Daimler confirma que va a haber un Mercedes Clase G totalmente eléctrico y bueno, como sabemos el CEO de Daimler y de Mercedes-Benz, Hola Kale News sigue apostando fuerte por el 4x4 más mítico de la marca Mercedes incluso en el futuro eléctrico que viene dentro de este grupo y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? el Mercedes Clase G es sin duda uno de los modelos más icónicos de la firma alemana de la estrella además de uno de los todoterrenos más interesantes, aunque se vea más habitual como un SUV de lujo el problema es que en un mundo que empieza a corralar a los autos contaminantes y poco eficientes un auto como el Clase G está en peligro, no es casualidad que su futuro haya estado en cuestión dentro de Daimler sin embargo, el máximo responsable confirma que este famoso y clásico todoterreno seguirá vivo muchos años más gracias a la electrificación sería el último en desaparecer como hice acá porque tal y como muestra este mensaje en Twitter, el CEO de la compañía alemana ha anunciado que el Mercedes Clase G tendrá una versión totalmente eléctrica el tuit del jefe de transformación digital de Daimler recoge las palabras de su jefe Hola Kale News en la que admite que dentro de Mercedes se estuvo barajando la posible eliminación gradual del modelo sin embargo, en opinión del nuevo máximo responsable de Daimler que está desde agosto de este año en sustitución del Dr. Dieter Seche como dice él acá, el Clase G es el último modelo de Mercedes que debería desaparecer bueno, la confirmación de esta nueva versión eléctrica del Clase G abre la puerta a otras preguntas como por ejemplo, si también va a pertenecer a la nueva familia EQ de Mercedes y optará por ser un modelo aparte que conserva una identidad que ha sobrevivido sin cambios durante muchas décadas, lo que sí queda claro es que ya era uno de los modelos más caros exclusivos de la automotriz alemana de la estrella esta versión eléctrica lo va a hacer aún más bueno, solo queda esperar para ver cuándo llegará este Mercedes Clase G totalmente eléctrico al mercado aunque todo apunta a que lo hará bien entrada la próxima década con todo, quizás no haga falta esperar tanto porque realmente ya hay un Mercedes Clase G de este tipo disponible aunque no creado por Mercedes, sus responsables son una compañía austríaca llamada Kreisel Electric famosa por crear otras conversiones eléctricas como un Hammer H2, H1 y Arnold Schwarzenegger es uno de sus clientes como sabemos Arnold Schwarzenegger, el famoso actor germano americano es uno de sus clientes y colaboradores más ilustres la conversión aporta al 4x4 de Mercedes unos 483 caballos de potencia 100% eléctrica para una aceleración de 0 a 100 en 5,6 segundos y una velocidad máxima de 183 kilómetros por hora tendrá una batería, tendrá una batería 80 kilowatts que presume además de una autonomía de 300 kilómetros superará un Mercedes esta cifra en su versión oficial bueno, vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao